En la cancha de microfútbol que está ubicada frente al Salón Comunal del Barrio Primero de Mayo se está realizando el Campeonato de Microfútbol Copa Barrio Primero de Mayo para el cual las inscripciones aún están abiertas. Ya llevan a cuarta fecha y todavía están abiertas las inscripciones para todos aquellos equipos que quieran participar. Tiene un costo de 150 mil pesos la inscripción y esperamos contar con su apoyo. Las planillas las podemos reclamar en la tienda Cañaveral que está al frente de la Polioportiva del Primero Mayo y que sean todos bienvenidos a participar en este campeonato. Hasta el momento hay 18 equipos participando divididos en dos grupos quienes están luchando reñidamente en cada partido. Que se acerquen al Barrio Primero de Mayo para que nos deleitemos de los partidos de la Copa Primero de Mayo de Microfútbol en el cual va para su cuarta fecha y hemos evidenciado que hay equipos con alto nivel como Sergios, como el equipo de la Gran Familia, como el equipo de la Unipaz, como el equipo de Ananías, como el equipo del 20 de Agosto y otros equipos que verdaderamente están dando un espectáculo lleno de vida y amor hacia nuestro barrio. Se ha visto un gran nivel, hemos visto grandes equipos y grandes partidos. Inclusive para nosotros como Junta de Acción Comunal ha sido importante ver los escenarios deportivos en su totalidad mente llenos. Los próximos partidos se disputarán este viernes primero de junio a partir de las 8 de la noche y la competencia tendrá de nuevo lugar el sábado 2 de junio a partir de las 7 de la noche.